¿Qué pasa, colegas frikis? Bienvenidos al episodio 3 de Typo Man. Continuamos las aventuras de Hero en busca de su otro brazo, que claramente, si os acordáis en el último episodio, no lo van a robar en cuanto le dé al botón. ¡No! ¡Tú ya tienes uno! ¿Para qué quieres el mío? Es más, ¡tienes dos! ¡Satan! ¿Qué haces? ¿Se va a comer mi brazo? ¡Se tomó mi brazo! ¡Feo que eres, jodido! ¿Qué ganaste tú con hacer eso? ¡El Hero tendrá un bracito menos, pero sigue llamándose Hero! ¡Protégeme, angelito! ¡Protégeme! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres de mí? ¡Está bien! ¡Corre! 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 Yo me hubiera muerto por ese desprendimiento, honestamente. Pobre Hero. Solo quiere conseguir su brazo en esta vida y no le dejan. Igualmente me cayeron todas las inyecciones. ¡No! ¡No! ¿Sabes qué? Voy a llamarte Tirael. Ful de Lulz. No sé tu nombre, pero eres un ángel y me estás ayudando y tienes alas doradas, así que... ¡Vamos a ir! ¡No! ¡Ve! Estoy drogado. ¡Brave! Me da miedo la oscuridad, y la oscuridad me teme a mí, porque yo puedo crear luz donde quiera que escriba. ¿Puedo escribir Brave? Pero me gusta más Brave. ¿Pero qué hago con las letras de Brave? ¿O era solo para respirar? Estoy viendo cosas... No son reales. Voy a morir. ¡Estoy surfeando! ¡Genial! ¿Qué más queréis de mí? Pero Chiquito Rango. ¡Fate! Quiero volver ahí arriba. Con Brave. No me vais a dejar volver ahí arriba. Necesito las letras. Vale, sí. Voy a arrastrar y tener fe. ¡Vamos! ¡Fate! Eso es. ¡Huit! 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 ¡Malditas inyecciones! ¡Huit! ¡Huit! A ver, ¿qué pone ahí? ¡Dsaf! Sí, es lo mismo. Puedo escribir sad. Pero sad de que me ayuda. Yo no quiero estar triste. Si tuviera una doble u, escribiría was. ¡Huit! Vamos a ir. Vale, eso no me ayuda. Sad no me ayudó. Vamos a ir a arrastrar face hasta donde podamos. Vale, corramos. ¡Y me pilló el de atrás! Ya sé en qué me va a ayudar sad. ¡Vamos allá! ¡Cómétenos! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pincharme! ¡Me mataron! ¡Yay! Vale. Ahí volveremos a escribir sad para que la D quede lo más cerca posible y volvemos a nuestra burbuja de felicidad. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Déjame pasar! ¡Vamos allá otra vez! ¡Sí, lo sé! ¡La vida es una mierda! ¡Feeeee! ¡Fedó! ¡Fedó! ¡Dugo! ¡In the darkness time, do you see what's the clear that woman's... ¡Good, good, 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 good! ¡Coño, la palabra me sentí al final! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! Vale. ¿Quién me dan una pista ahí en medio de un sitio chulo donde no me da tiempo de leerlo? ¡Vamos allá! ¡Déjame, déjame! Estos no me sirven para nada. Son palabras que no sirven. A ver, la G, la G, la G, la G. ¡Oh, Dios mío, voy a morir! ¡Tengo el mezclador! ¿Por qué me volvete a hacer eso? ¡Ahora! ¡Hostia! ¡Nah, ah, ah! ¡Yo soy good! ¡No! A veces se activan, otras veces no se activan. ¡Vamos a la luz, vamos a la luz! ¡Venga, hero, tú puedes! Parece ser que la realidad vuelva a ser normal después de un rato. ¡Oh, aquí hay gas! ¡Vámonos, hero, vámonos! ¡Confían! ¡Yo confío, yo confío! ¡Venos aquí! A veces todo se vuelve derecho cuando giras al mundo. ¡Tilt! Vamos a acercar esto un poquito. Vamos a tirar eso así ya. ¡No me digas cómo vivir mi vida! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo giré! ¡Ah! ¡Tengo que estar encima seguramente para llegar al otro lado cuando eso pase! ¡Todo calcular estratégicamente! Ven, hasta que no mueras, no sabes lo que tienes que hacer. La última T tengo que tirarla desde ahí arriba. Así que tú vas a convertirte en la última T. Y te voy a colocar desde allá. ¡No, no, 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 no! Eso no es lo que quería hacer. Eso definitivamente no es lo que quería hacer. A ver, me encanta dar. ¡Ah, no! ¡Qué di... ¡Ah! ¡Me estaba escribiendo! ¡No me toco una mierda! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Confía en los cojones! ¿Cómo lo subo ahí arriba? ¡Es imposible! Tal vez lo esté haciendo más complicado de lo que es. Sé que es tilt. Si quito una T de trust, no puedo volver a escribir la palabra. Y eso se gira, pero... Sin que yo esté en el otro lado. Él igualmente tiene que estar... Ahí. Vamos a ponerte ahí. No vas a entrar en mi burbuja de amor y paz y de todo lo demás. Sigue ahí, le veo. Estoy en mi burbuja amorosa. Desde aquí creo que sí podría llevarme la T al otro lado. La cuestión es cuánto tarda eso en girarse. Desde que quite esta T me van a pinchar. Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Ah, en serio! ¿Qué? ¡Ah, en serio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Veis? ¿Y ahora qué? Está rotado, pero no me ayuda, no puedo pasar, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada una vez que rote, ¿qué hace? Eso no me ayuda. ¿A dónde vas? No lo escribí bien, niños. A ver, tú, vamos a escribirte bien. Ahí. No me lo vuelvas a meter en mi burbuja de fe y sueños y mi amor. Acabo de... Dios, no te precipites tú tampoco, hombre, dame una oportunidad. Mira, hay rayos de sol aquí, no puedes pasar. ¡Hombre! ¡No, la S no! Vale, separemos. ¡Salta! ¡Trust, trust, 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 trust! Creo que tengo que volver a girarlo. Porque forma una escalera. A ver, vamos una vez más. ¡Cérdame! A ver, una vez más. Ahí está. Y ahora, ¡correr! ¡Correr como un demonio! Está esperando nada más salir. Esto no es justo. Sin que interfiera la palabra. Vamos allá, ¡correr! ¡Sucio! ¡Sucio! Vamos a arrastrar esto porque no solo lo pone. ¡Lob! ¡Oh! No sabía lo que ponía, pero... Sé que me saltó una pista aquí abajo, pero no me dio tiempo de leerlo. ¡Lob solo lo podemos llevar hasta ahí! Después no tenemos que dejar caer. Pues nada. Vamos allá. ¡A las tinieblas! ¿Y aquí hay otra? ¡Fret! ¿Qué pone? Está enraizado, no puedo moverlo. ¡Fre... ¡Free! ¡Free! ¡Libre! ¡Ok! ¡No free! ¡Ah! ¿Para qué me empujas? Este juego vale bullying. ¡Fear! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan! Cada cual es más feo que la otra y esta es una Succubo, me quiere sacar el alma. ¡Vamos, Hero! ¡Levantad! ¡Cut! ¡Perfecto! El H... El H... El HM de Pokémon más... ¡Inútil de todo! Porque esto suena como la música de... El Mago de Oz. ¡Vamos, lo que hay su... ¡Uy! ¡Ah! Leap of Faith. ¡Salto de fe! ¡Woohoo! Yo tengo fe. ¡Agárrate! La realidad se distorsiona. ¡Noooo! ¡Tira él! ¡Me ha salvado! ¡Ah! ¡Es molesto! ¡Yeah! ¡Me ha salvado! ¡Estoy limpiendo! ¡Elevator! Ok, gracias. Por no escucharme. ¡Chapter 2! Esto es un buen sitio donde dejarlo para el siguiente episodio, colegas, Friki. Al comienzo del capítulo 2, adentrándonos en el infierno. Como siempre, si os ha gustado y si os comisteis la cabeza tanto como yo en ese puzzle, dadle un like al vídeo. Y de resto, espero veros en el capítulo 4 de Typo Man para seguir las aventuras de Hero. Como siempre, soy Andrea y en Age of Friki y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina